Historia de la música en cómics En el teatro griego, la música tiene un papel importante. Se organiza la fusión de sonidos y palabras. No se trata solamente de cantos de trabajo o canciones religiosas, sino de creación, sino de utilidad que la belleza. Declaro marido y mujer a los sonidos y las palabras. Se dan medallas de canto en los Juegos Olímpicos de Delfos allí, igual que hoy los ídolos atraen multitudes. La poesía griega se apoya en el canto. Las dos grandes epopeyas de Homero, la Iliada y la Odisea, son cantadas. El poder de la música es tal que Ulises evita el naufragio tapándose los oídos. Tanto le seduce el canto de las sirenas. Aquí, uno de los instrumentos inventados por los griegos. El hidráulo es una de las especies de órgano que funciona con agua. Los tubos son diferentes, longitos, como en una flauta de pan. Para transmitir la música, los griegos inventan una notación musical propia. 200 años antes del nacimiento de Jesucristo, los romanos comienzan la conquista del mundo. Los vencedores son festejados en Roma con triunfos magníficos, en donde las bandas militares desfilan con soldados al son de bocinas y trompetas. Pero también hay músicos poetas, entre los que destaca, claro, el emperador Nerón. Canta a gritos mientras contempla el gigantesco incendio de Roma. ¡Foco! 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 Nerón es además uno de los primeros artistas que realiza grandes giras. Participa en concursos de canto donde siempre gana. Y para asegurar su triunfo, lleva en la gira a millares de espectadores encargados de aplaudir. ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Qué pesado! Entre tanto, en la galía, los bórbaros celtas cantan las hazañas de sus guerreros. El imperio romano sufre un asalto de los bárbaros del este. Son otros pueblos y traen otra música. Las canciones, una vez más, nacen de la guerra y la leyenda. La más célebre de estas canciones es Los Nibelungos. Una leyenda germano escandinava. Que servirá de inspiración a Richard Wagner. Varios siglos más tarde. Edad Media En este periodo, tan convulsionado por las invasiones que durará más de 300 años, se detiene el progreso de la civilización y de la música. La paz volverá por fin alrededor del año 800. La iglesia católica es omnipotente y los reyes detentan el poder. En el imperio de Carlomagno, se propaga el canto gregoriano, que dos siglos antes había sido impuesto por el Papa Gregorio en todas las iglesias. Los monjes que son los únicos que saben leer y escribir copian estos cantos gregorianos y por eso hoy conocemos mejor la música religiosa y no la popular de aquella época. No hay instrumentos en el canto gregoriano, pues mucha gente considera que estos aparatos son obra del diablo. En el 711, los árabes invaden Europa para convertirla en Islam. Carlos Malte los detiene en Poytef en el 732. Los árabes instalados en España y Sicilia desarrollan una civilización muy avanzada. En Córdoba levantan 500 mezquitas, inmensas bibliotecas e incluso dotan de alumbrado a las calles, algo que Londres y París no tendrán hasta 700 años más tarde. Su música influye tanto en las costumbres como en la fabricación de instrumentos en el continente. Los instrumentos evolucionan a causa de las guerras y los viajes que facilitan su circulación. No tiene una guitarra eléctrica. Aún no, estamos en el siglo XX. En el siglo XX. Aún no, estamos en el siglo XX. Aún no, estamos en el siglo XX. Sanfona Cuerno Simbal Bocina Bocina Bocina